La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. La oportunidad de recibir un salario digno, un salario mínimo y con acceso a todas las prestaciones sociales vigentes. El partido de la U que ha venido liderando estos temas sociales, Familias en Acción, llegó a la hora de reconocer todo lo que hemos hecho por nuestras madres comunitarias. El partido de la U lideró la Ley de Seguridad Social para las Madres Comunitarias, con lo cual se le reconoce todo el tema pensional a aquellas madres comunitarias que nunca han cotizado. El partido de la U le propuso al Congreso de la República unos subsidios de vivienda, una afiliación gratuita a las cajas de compensación familiar. Para este fallo de la Corte Constitucional, la bancada completa de Senado y Cámara de la U presentará el proyecto de ley para corregir y acatar la sentencia de la Corte Constitucional. En el sentido de precisar desde cuándo van a recibir el salario mínimo, cuándo van a recibir sus prestaciones sociales y de esta manera el partido de la U acoge la sentencia de la Corte Constitucional. Pasión, fuerza, alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad, los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser.